En este barrio Félix Zucamed tenemos actividad durante todo el año, específicamente hockey y fútbol. A pesar de este tiempo atípico que vivimos por el tema de la pandemia, los profesores siguieron en contacto con los niños a través de desafíos lúdicos mediante redes sociales y WhatsApp, así que no se perdió el vínculo. Y hoy puntualmente lo que quisimos hacer es estar presentes con todos los niños de la zona y más de 55 barrios de la ciudad. Se pusieron de acuerdo todos los profesores del EMDER, elaboraron con material reciclable más de 5.000 juegos y también donaron parte de la merienda y de esta manera tener la presencia con juegos preparados con todo el cariño de los profesores del EMDER.